Don Jordi Armadans. Buenos días. Siéntese, por favor. Gracias, señor presidente. Yo soy una ONG, tengo relaciones institucionales con varias personas de movimientos sociales, grupos y partidos de instituciones, por lo tanto, es lógico que conozca a varias de ellas. Bien. Ya sabe que faltar a la verdad cuando se declara como testigo puede generar responsabilidad criminal. ¿Jura o promete decir la verdad? Prometo. Bien. Usted ha sido propuesto por distintas defensas. Y vamos a empezar por el don Andreu, que es el letrado de los señores Junqueras y Romeva. Con la venida, señor presidente. Buen día. Señor Armadans, explíquenos, por favor, de qué conoce el señor Raúl Romeva, en qué contexto y en dónde coincidió, en qué proyectos. Pues le conozco seguramente ahora unos 27 años. Y a lo largo de esta trayectoria de 27 años siempre hemos coincidido en espacios, en campañas, en actividades alrededor de lo que sería la construcción de paz. Por ejemplo, el primer encuentro fue un acto sobre objeción de conciencia en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y alguna de las últimas veces que hablamos, por ejemplo, fue alrededor de la campaña internacional sobre las armas nucleares, que recibió el Premio de la Paz en 2017. Sí, le voy a intentar hacer preguntas para ir concretando, porque el tema en materia de desarme, aparte de lo que nos acaba de mencionar, el señor Romeva coincidió con usted en otros proyectos o iniciativas. Sí, coincidimos, por ejemplo, en la campaña Soledad con Bosnia y Kosovo, que a principios de los 90, y luego yo trabajé en Intermonoxfam en temas de desarme y control de armas. Y luego Raúl me sustituyó en ese trabajo, en esa organización. Y, por lo tanto, coincidimos también en el trabajo, en una de las campañas de desarme más exitosas, que fue la campaña contra las minas, que recibió el Premio de la Paz en 1997. Y en la Fundación Fundipau, si nos puede explicar de qué se trata y qué les une. Es una fundación que nació en 1983, dedicada a la educación por la paz, creada por maestros y maestras. Y a principios de los 2000, Raúl Romeva fue patrono de esa fundación. Yo trabajaba como director en esa fundación. Y, por lo tanto, coincidimos en proyectos e iniciativas en ese sentido. También en la docencia en la Escuela de Cultura de Paz, en la Universidad Autónoma de Barcelona, que él trabajaba ahí, pues también coincidimos en ese momento. Y más allá de esa época y en fechas más recientes, cuando el señor Romeva ya tenía responsabilidades políticas, siendo europarlamentario o ya en el Departamento de Acción Exterior, ¿también ha colaborado con usted o ha coincidido en proyectos de esta índole? Sí, la verdad es que sí. Como decía, siempre ha habido un vínculo a los dos temas de paz en nuestra relación. Y, por ejemplo, cuando él estaba de europarlamentario, coincidimos en conferencias diplomáticas en Naciones Unidas, en temas de control de armas y desarme. Y él como europarlamentario y como activista, pero coincidíamos en el mismo objetivo. Y luego, por ejemplo, una de las, como consejera de Exteriores, pues recuerdo que recibía, pues, delegaciones de ONGs de varios países del mundo. Y también recibió, por ejemplo, a Beatriz Fin, la directora de la campaña ICAN, que recibió el Premio de la Paz en 2017. Pero él la recibió antes de que recibiera el Premio Nobel y, por lo tanto, demostraba su inquietud y su interés por esos temas. Y para estar el caso de lo que pasaba en la construcción de paz en el internacional. Muy bien. Antes de preguntarle ya por otra cosa, que es por Ampeuda Pau, y para acabar con lo que estaba explicando. Es decir, ¿qué manifestaciones le hacía durante toda esa época, ya cuando era político usted, sobre la perspectiva de enfrentamiento de la acción política en términos de violencia, paz, método de resolución de conflictos? Bueno, el señor Romeva tiene tres vertientes alrededor de la paz, como activista, como investigador académico, como docente. Y toda esa cosmovisión pienso que le ha dado un buen análisis sobre la realidad. Y, de alguna manera, hay muchísimas ideas, pero hay dos que creo que son relevantes para esta sala. La primera es que Raúl Romeva siempre ha estado convencido de que la violencia no es un instrumento aceptable para ningún tipo de reivindicación social y política. Por tanto, la rechaza de plano desde siempre. Y el segundo aspecto es que está convencido de que cualquier conflicto debe ser resuelto a través del diálogo, de la negociación, del acercamiento. No por la imposición, no por la represión. Y, por lo tanto, en ese sentido, esos dos elementos creo que siempre han configurado su manera de entender la política, su manera de entender el activismo. Y, por lo tanto, están ahí y siempre se han reflejado en sus actuaciones. Háblenos, por favor, ahora de la iniciativa que consta en las actuaciones, reflejada en algún aspecto, Ampeu de Pau. Bueno, Ampeu de Pau es una iniciativa que sale públicamente el 18 de octubre de 2017. Se presenta en rueda de prensa y, fundamentalmente, lo que es es una confluencia, es un espacio de varias personas. No es una plataforma de organizaciones, es una confluencia de personas, de muchas procedencias profesionales. Hay gente del mundo de la academia, hay gente del mundo del activismo, hay gente del mundo de las organizaciones sociales. Todos tenemos trayectoria en organización de eventos sociales y el activismo y la movilización social. Y entendemos que es importante, mirando un poco atrás, constatar que las movilidades sociales acorrecidas en Cataluña se habían desarrollado siempre en clave de paz y en clave pacífica. Y es importante resaltar, de alguna manera, dar relieve a esa movilización, a esa sensibilidad por la paz. Y mostrarlo públicamente. Y, por lo tanto, hacer un llamado a que esa sensibilidad por la paz, que ha estado presente en la sociedad catalana en muchos momentos, se reforzara y se amplificara aún más. ¿Con qué actividades lo hacían ustedes? Fundamentalmente, con, podríamos decir, sensibilización, divulgación, promoción, formación. Básicamente, la web de Empeo de Pau recogía muchos catálogos, muchos decálogos, reflexiones alrededor de lo que sería cómo movilizarse de forma pacífica y cómo actuar de forma no violenta en cualquier tipo de situación. Para acabar, le voy a preguntar si usted fue testigo de algunas de estas movilizaciones y nos puede explicar su experiencia personal o su análisis. El 1 de octubre, por ejemplo, en la votación del referéndum, ¿usted fue a algún colegio electoral? Sí, visité tres colegios de mi barrio, en Gràcia, la SADETA, l'Institut de la SADETA, l'Escola del Univers y l'Institut Príncipe de Viana, el Príncipe de Girona. Y luego también fui a San Martí de Provençals, a una escuela que estaba ahí. Y, finalmente, a una escuela de unas amigas que estaban en la Sagrera, a la Escuela del Sagré. Visité cinco escuelas diferentes y en todas ellas vi lo mismo. Vi gente que se estaba organizando, gente que se había conocido ahí mismo. Pero que estaba colaborando en la organización del evento, de la votación. Vi compañerismo, vi civismo, no vi ningún tipo de incidente de ningún tipo. Y, de alguna manera, lo que se veía es una parte de la SAD civil organizada de forma activa, de forma colaborativa. Que, bueno, pienso que fue relevante. De alguna manera, me acuerdo que esos días recibí algunas llamadas o unos mensajes de gente de fuera de Cataluña y de España. Y que algunas de esas personas me resultaron interesantes lo que decían. Por ejemplo, recuerdo el testimonio de una mujer activista por la paz en el País Vasco, que había luchado toda la vida contra ETA. Que había sufrido situaciones de acoso y de violencia en el País Vasco. Y me acuerdo que su llamada era decir, me impresiona lo que estáis haciendo. Lo comparta o no, igual que yo lo comparta o no algunas cosas. Pero, en cualquier caso, me impresiona que esa movilización se está llevando de forma muy pacífica. Y creo que, en muchos lugares, eso no sería posible. Esas son las palabras que me dijo, que me parecieron relevantes por una persona que había sufrido la violencia en su país. ¿Usted, por su interés o por el hecho de estar presente en ese día, pudo escuchar o recibió algún mensaje de alguno de los acusados? ¿Tiene noticia de que alguno de ellos hubiera sugerido algún tipo de movilización violenta, resistencia activa, acometimiento contra las fuerzas de la autoridad? En mi caso, que yo sepa, en ningún caso eso sucedió. Es decir, más allá de valoraciones políticas sobre las decisiones que se tomaron y cómo se tomaron, lo que sí yo tengo claro es que no hubo nadie que, a nivel organizativo, tanto en parte de la sociedad civil como en parte de institucionalidad, pretendiera, propusiera, pensara, animara, fomentara el uso de la violencia. En ningún caso. ¿Estuvo usted en la concentración o manifestación del 20 de septiembre delante de la Consellería de Economía? Pasé una media hora en la tarde, creo. ¿Pudo advertir en esa media hora si había alguna actitud o acto de agresión, de intento de entrar en la sede, lanzamiento de objetos contundentes, amenazas? Donde yo estaba, que era entre Rambla, Cataluña y la Gran Vía, cerca de la rotonda que había ahí. La verdad es que el ambiente era totalmente relajado, tranquilo. Me acuerdo de la anécdota que me encontré a una madre y un padre que conocía, que tenían que ir a buscar a los niños dentro de media hora a la escuela. El tipo de gente que no se manifiesta en lugares donde prevé que pueda haber incidentes. Por lo tanto, en ese sentido, eso demostraba que eran gente que estaba con la expectativa que ellos serían una movilización de protesta y punto. Y nada, ninguna otra. Entonces, no me puede dar ningún ejemplo de incidente, como dice usted, ¿no? Ah, no, 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 yo no vi ninguno en ningún caso, en ningún momento. ¿Cero? Sí, sí, no vi nada que no fuera una concentración de protesta sin más. Ya digo, con gente que no era especialmente activista. Aquí ya me encontré en ese momento, no era especialmente activista. Y con una pregunta más. Muchísimas gracias. Señor Salillas. Sí, con la venia del tribunal. Señor Armada, buenos días. Buenos días. Ya le han preguntado sobre Ampeu Dapau y ha explicado usted que nace el 18 de octubre. Yo le quería preguntar por el día de la presentación pública de esta iniciativa, Ampeu Dapau. ¿Recuerda usted si alguien de Omnium Cultural participó en esa presentación? Sí que acudió al vicepresidente de Omnium Cultural en ese momento, que era Joan Vallvay. Joan Vallvay. ¿Qué relación, digamos, tenía Omnium Cultural con Ampeu Dapau? Bueno, digamos que, como decía, no es que fuera una plataforma. No era un espacio de confluencia de personas. Y, por lo tanto, mucha gente de muchas organizaciones, pues, creyó que era interesante participar. Y, en ese sentido, pues, Omnium valoró que esa iniciativa de hacer un llamamiento público a reforzar la conciencia pacífica en la movilización de la sociedad catalana, pues, que eso era un objetivo interesante y, por lo tanto, necesario. Por lo tanto, pues, quisieron dar apoyo con la presencia del vicepresidente en ese acto. ¿Usted, como presidente de Fundipau, había colaborado anteriormente en alguna campaña de Omnium Cultural? Sí, había habido colaboraciones diversas, especialmente la más significativa y más profunda, podríamos decir que es Lluvitas Compartidas, que es un proyecto que duró todo un curso, de 2016 al 2017, en el que se, por ejemplo, se hacía un mostrario de movilizaciones sociales, vecinales, ambientales, feministas, de todo tipo, todo tipo de movilizaciones sociales que habían ocurrido en Cataluña en los últimos años. Y hubo varias conferencias, varias exposiciones, varias actividades alrededor de lo que sería el potencial de movilización de la sociedad catalana en muchísimos frentes y en muchísimos ámbitos. Y, en ese sentido, participé en varias conferencias de este proyecto y, bueno, fue interesante. En el marco de este año de campaña, ¿su participación fue siempre vinculada a actos de promoción de la cultura de la paz? Sí, por ejemplo, recuerdo especialmente, bueno, en el Paranimp de la Universidad de Barcelona, en noviembre de 2016, pues hubo un taller de lo que sería... Varia gente en el momento con la paz, estábamos varios, yo acudí entre ellos. Y luego se hizo un acto en Gracia con también, pues, varia gente alrededor de lo que sería el antimitarismo, el pacifismo en la sociedad catalana. Vayamos a hechos concretos del otoño del año 2017. Usted ya ha explicado el 20 de septiembre en la Consellería de Economía. Yo le quería preguntar si ese día estuvo usted presente también en la sede del Partido Político CUP. Sí, trabajo relativamente cerca de donde está ubicada la sede de la CUP y, pues, antes, entre Economía y antes de volver al trabajo, pues, pasé un rato por lo que sería la sede de la CUP y vi un poco lo que estaba pasando allí, sí. ¿Qué es lo que usted vio en el local de la CUP? Digamos, ¿qué es lo que estaba sucediendo allí y que usted pudo ver? Bueno, pues, había bastante gente concentrada. Había dos cordones policiales que estaban, pues, en frente a la gente concentrada. Y, bueno, yo era consciente porque había recibido información de que la policía había intentado entrar sin orden judicial, que eso que daba una sensación de una cierta situación crítica. Pero la verdad es que lo que vi era mucha gente concentrada, protestando por esa visita, digamos, pero no había ningún tipo de incidente, ni de bronca, ni de... ¿Cuál la actitud de la gente que estaba allí concentrada? ¿Estaba de pie? ¿Estaba sentada? ¿Cómo se encontraba esta gente? Había gente de pie, gente sentada, gente tranquila, en cualquier caso hablando entre ellos. No había ninguna situación en la que yo percibiera una situación de tensión o de incidentes. En el día 1 de octubre usted ya ha explicado que estuvo visitando varios centros de votación. Yo le quería preguntar, en los centros de votación que usted estuvo, la gente con la que usted pudo conversar, ¿eran conscientes de que había una resolución judicial que prohibía o que suspendía el referente...? Sí, que sé lo que le está preguntando al señor Salillas. Que si la gente era consciente y, en fin, si cuantificamos la gente que allí había, fíjese la pregunta, ¿eh? Formulela de otra manera, por favor. ¿Usted era consciente el 1 de octubre que el Tribunal Superior de Justicia había dictado un auto que prohibía la realización de ese referéndum? Sí. Las personas que se concentraron en esos centros de votación, ¿cuál era su actitud? Yo los que vi, de esos cinco colegios que he relatado, era gente que tenía ganas de participar, que fue a participar, que la mayoría de ellos, por lo que vi después, pues se quedaron organizando cosas una vez habían ido al colegio, es decir, no se conocían entre ellos inicialmente, pero continuaron colaborando en la organización de lo que sería esa votación para que pudiera llevarse a cabo de forma correcta y organizada. Bueno, también creo recordar que justo antes del referéndum del 1 de octubre, a la salida de una Junta de Seguridad, el secretario de Estado de Seguridad, el señor Nieto, creo que hizo unas manifestaciones públicas, se recogieron en los medios de comunicación diciendo que, obviamente, el referéndum estaba prohibido, pero que cualquier tipo de manifestación de movilización de la gente, pues esto se podía permitir, ¿no? Es una frase que para mí es relevante porque, de alguna manera, creo que podía haber gente. Es importante, y usted lo sabe, es importante el testimonio del declarante respecto de lo que vio el día 1 de octubre, la actitud de la gente, pero claro que entre una valoración sobre unas declaraciones periodísticas que hace un responsable político, no tiene ninguna trascendencia. Así que formule otra pregunta. No hay más preguntas. Muchísimas gracias. ¿El Ministerio Fiscal tiene alguna pregunta? Sí, con la venia… Señor Fiscal, si son muchas, interrumpimos. No, son muy pocas. Bien. ¿Cuándo se crea en P de Pau? Se crea el 18 de octubre, es la presentación pública. Pues, algunos días antes, pues, se había ido a una reunión de preparación. Con lo cual, en los actos del 20 de septiembre al 1 de octubre en P de Pau no existía, ¿no? No. Bien. ¿Recuerda usted, entre los cursos de formación que dio esta organización, si había talleres denominados ¿Cómo fortalecer las movilizaciones? Había talleres de formación, lo que sería, pues, la acción no violenta. ¿Cómo actuar y cómo protegernos en movilizaciones? Creo recordar que sí. ¿Cómo cuidarnos en tiempos de revuelta? Sí. ¿Cuáles son las actitudes de la fuerza no violenta? Creo que sí. ¿Recuerda usted si estaba vinculado a los CDR? La plataforma Espai de Pau no estaba vinculada a los CDR. ¿No se daban cursos por los CDR de Sants, de Sabadell, de Terraza, de Vic, de Valdevidrera, de Lleida, de Sitges, de Areins, de San Antonio? Sí. Se hicieron varios cursos. Yo no estaba en ese espacio de formación, pero se hacían cursos a toda la gente, a todos los colectivos que se querían cursos de formación sobre talleres de no violencia. Por lo tanto, pudo haber algún CDR que pidiera algún tipo de formación, pero no hubo ningún tipo de acuerdo en ningún caso entre los CDR como tal y en Pedro Pau. ¿Se realizaban ejercicios prácticos de resistencia en esos cursos? Puede ser. Yo no participé en ninguno de ellos, con lo cual no lo sé. ¿Sabe usted si el vicepresidente de Omnium Cultural y el vicepresidente de Segundo formaban parte de MPD Pau? Como espacio, digamos, de confluencia de personas, como había dicho, participaron en alguna de las primeras reuniones. ¿Se decía algo en los cursos? Bueno, usted no participó en los cursos, pero ¿se decía algo acerca de insultos, amenazas, golpes, lanzamiento de objetos? ¿Patadas? ¿Se decía algo de eso en los cursos? ¿Se decía? ¿En qué sentido, perdón? ¿Si estaba permitido o prohibido en los cursos? Ah, no, no, no. La gente que creó en Pedro Pau es gente del ámbito, en buena parte del ámbito pacifista, por lo tanto, rechaza radicalmente y categóricamente la violencia, los insultos, la violencia física. ¿Usted sabe si el día 20 de septiembre y en el 1 de octubre en colegios hubo actitudes de ese tipo, insultos, amenazas? En los que yo estuve no vi nada de eso. No, en los que usted estuvo no. ¿Y ha visto por la prensa o ha visto? No, vamos a ver. Está declarando sobre lo que él ha visto, no sobre lo que ha leído en la prensa. Y ha dicho que no vio ninguna actitud violenta en los centros a los que él acudió. Bien, usted el día 20 de septiembre se recuerda que estuvo en la CUP. Sí. Bien, ¿recuerda usted si lanzó un tuit en el que dice la policía se va de la CUP sin haber podido entrar? ¿Se retira ante la determinación de centenares de personas? ¿Es un tuit que hice yo? Sí, le pregunto si lo hizo usted. Es posible. He hecho 19.000 tuits, pero es posible que hiciera ese tuit. En cualquier caso, el discurso del tuit me suena familiar. Y usted, el día 20 de septiembre, en Gran Vía, Consellerías, Pueblos, Casas de la Guardia Civil, ¿lanzó otro tuit en el que decía gracias por todas estas acciones? Ese no lo recuerdo. Sinceramente no lo recuerdo. ¿No recuerda lanzar ese tuit? No. ¿Su cuenta, en todo caso, es arroba yordi-armadans? Sí, sí, sí. Es así, ¿no? Es una cuenta pública, todo el mundo puede acceder a él. Bien, pues gracias. No hay más preguntas. Muchas gracias. ¿Tiene alguna pregunta luego hacia el Estado? El excelentísimo tribunal. Dígame, usted, a preguntas de los letrados de la defensa, ha comentado que cuando hizo visitas a hasta cinco centros de votación el día 1 de octubre, apreció que la gente quería participar y que colaboraba. Exactamente, cuando usted dice esto, ¿a qué se está refiriendo? ¿En qué querían participar? Le digo desde su apreciación. Sí, sí, sí. Pues digamos que en la organización de lo que sería la posibilidad de que se pudiera hacer la votación. Por ejemplo, en una de las escuelas que entré, una persona me orientó y yo pensé que estaba muy activista, muy implicada de forma activa y me dijo que había ido a votar y que se quedó ahí colaborando. En ese sentido, decía que mucha gente colaboraba, que sin estar organizada previamente, pues a raíz de lo que vio ahí, pues digamos, dio una colaboración con la situación. Esa colaboración y participación no era también precisamente que la votación fuera delante y se impidiera el cierre de los centros. Esa voluntad era la gente que quería participar y quería que fuera posible hacerlo. Esa era su determinación y eso es lo que mucha gente hizo. Sin que hubiera una organización previa, atendiendo a lo que literalmente usted ha dicho ahora, ¿sí que se apreciaban unas pautas de actuación generales o más o menos comunes en esos cinco centros o en ese comportamiento que usted apreció? Yo creo que no. En algún centro podía haber alguna organización previa, pero la mayoría se organizaron de forma autónoma y sobre la marcha y por eso había escuelas que quizá el sábado estaban haciendo cosas, escuelas que hicieron más directamente el domingo. Eso dependió de cada sitio y cada lugar y dependió sobre todo de la gente y de la actitud que tomaba y de sus intenciones. Pero yo no aprecié en ningún caso un modelo estándar de organización que se replicara de forma precisa en todos los sitios. Ninguna pregunta más. Muchas gracias. Gracias. ¿La Acción Popular tiene alguna pregunta? Ninguna pregunta. Gracias. Muchísimas gracias. Pues, señor Armada, muchísimas gracias por su declaración. Ahora le devuelven el DNI y si puede usted marchar. De acuerdo. Gracias. Abrimos un paréntesis. Hasta la tarde, las 16 horas, dos miembros del tribunal tienen que retirarse.